Bien, iniciamos con el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que se reunirá a la tarde de este jueves para definir quién asumirá como presidente en funciones de la organización política tras la renuncia de Leonel Fernández. La reestructuración de los órganos de dirección deberá también abocarse a escoger seis vacantes disponibles en la cúpula del partido y lo decidido deberá ser refrendado en una próxima reunión del Comité Central. El encuentro está pautado para las cinco de la tarde en la Casa Presidencial del Partido Gobernante ubicado en la zona universitaria. Gracias.